Esta poca que se ponga a su ritra la voy a dedicar a la hija del presidente del Cachuto de la Grande que hace los años, que se llama María Alcaide Salas. Cuando pasó por la Virgen siempre le dí, siempre le dí una salve. De rodillas me la deja como me enseñó, como me enseñó, mi madre. Cuando pasó por la Virgen siempre le dí, siempre le dí, siempre le dí. Me...